Mi amor En su última temporada Fernanda, al fin podemos estar juntos Esto se pone más emocionante ¿Y tú qué es aquí? Rosario me invitó a vivir en esta casa Más impactante Por lo visto a Rosario todavía le importo ¿Será que no ha podido olvidarme? Acercándose a su gran final Hoy vi a Marco sacándole la vuelta a Grace con su amiga Uy, no te pierdas Al fondo hay sitio Este viernes a las 8 y 30 de la noche En América ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!